Gracias por seguir en nuestra sintonía. Usted recuerda este caso fue, y digo, es muy polémico, porque resulta que en alguna oportunidad descubren a una mujer de la tercera edad que cobraba la renta de jubilación de su hermana muerta. Es más, un día ella llama y dice, ¿por qué no se me ha pagado? ¿Puede creer? Y claro, en ese momento las trabajadoras sociales empiezan a realizar la investigación y encuentran una situación que no concordaba con esta persona. Por ende, es arrestada y evidentemente ahora se están llevando adelante las investigaciones dentro de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Qué tal? Bueno, pasa, pasa, pasa y en una oportunidad nosotros le hemos reflejado casos similares. En esta oportunidad, muy temprano, quiero agradecer al coronel John Aguilera, comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, quien nos está acompañando, pero también al teniente José Garanzas, oficial investigador, con este tema de la autoridad de pensiones y seguros y lo que le indicaba. Esta mujer que se hacía pasar por su hermana muerta. Hay nuevos datos con respecto a las indagaciones. De inicio empiezo con usted, teniente Garanzas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, efectivamente, comentando del caso, es que nosotros tomamos conocimiento por la denuncia que hizo el personal del APS. Inmediatamente empezamos las actuaciones investigativas, entre las cuales estaban el hecho de hacer los requerimientos tanto al CEGIP, al Ceresi, para verificar el domicilio de esta señora, quien presuntamente estaría cobrando una renta que no le correspondía, ya que estaba cobrando bajo el nombre de Jacoba Choque Mendoza, quien sería su hermana, que habría fallecido tiempo atrás, mucho más antes en sí de haber cumplido los 60 años. En ese sentido, hemos hecho todas las actuaciones investigativas y dentro de ellas estaba el verificar los domicilios de la señora Natividad Choque Mendoza, quien era la presunta persona que estaba realizando el acto delincuencial. Y en ese sentido, pudimos verificar que no se la pudo encontrar en ninguno de los domicilios, ya que estos datos no eran reales. En ese sentido, hemos tenido que utilizar varias estrategias para dar con el paradero de esta persona. Una de las cosas que nos ayudó es que en un par de ocasiones ella fue con su esposo a oficinas del APS y en el lugar fue a hacer básicamente un escándalo del por qué no se le pagaba a la señora Natividad y era de que ella estaba bloqueada debido a que ambas huellas dactilares coincidían. En ese sentido, hemos hecho, como le digo, las investigaciones. Hemos presentado los documentos a Litco para que ellos puedan realizar un peritaje dándonos como resultado de que se trataría de la misma persona. Hemos hecho un movimiento muy importante que ha sido el de no tratar de pelear con esta persona en coordinación con los del APS. Hemos tomado contacto para que ella pueda venir a verificar sus datos y podamos darle solución supuestamente a su trámite. Es de esa manera que hemos podido dar cumplimiento al mandamiento de apremio que yo había solicitado al fiscal asignado al caso y de esta manera pudimos dar con el paradero de la señora, la aprendimos, la llevamos hasta las oficinas de la FELCC y otra de las cosas que más nos sorprende es que una vez que llega a la FELCC y en el camino, ella nos relataba de varias cosas, nos dijo que su mamá había sido la que le había dicho que podía cobrar esto porque tenía un hermano enfermo, pero ya en oficinas de la FELCC llega la abogada y misteriosamente la señora ya no hablaba español, hablaba únicamente Aymara y bueno, tuvimos que conseguir un traductor, pasamos mucho tiempo haciendo eso, más bien que tenemos un investigador que lo tuvimos que hacer venir desde su descanso para que venga y nos haga de traductor y aparte de eso se acogió al derecho al silencio que obviamente no es un perjuicio para ellos, pero nos damos cuenta que ella no tiene la mínima intención de coadyuvar en la investigación y bueno, eso es lo que más o menos habría ocurrido en este caso. Ahora, Coronel Aguilera, era justamente lo que yo quería preguntarles, esta situación que ha llamado mucho la atención, porque evidentemente cuando nos relataba el teniente dice, ella llega justamente hasta la autoridad de pensiones y seguros, arma un escándalo y dice, ¿por qué no se me ha pagado? Y ya dentro de estas nuevas indagaciones, ese es el relato que me gustaría conocer, lo poco o mucho que pudo hablar ella, cuando ya la llevan hasta instalaciones policiales, ¿qué es lo que relata, qué es lo que dice en su lengua natural? Bien, lo esencial acá es caracterizar el dolo y desde luego la característica esencial de este tipo de conductas está en establecer una mentira como verdad. Como bien lo ha dicho el teniente, ha habido un proceso de enrolamiento que consiste en imprimir las impresiones digitales de cada una de las personas, que en todo caso, como tú sabes, Héctor, tiene tres características, perenidad, inmutabilidad y variedad. Quiere decir que estas hueles nos duran toda la vida, solamente nos pertenecen a nosotros y nunca son similares y desde luego nunca cambian. Entonces, cuando se produce este proceso de enrolamiento efectuado por la APS, esta mujer, que también tenía derecho a recibir sus beneficios, imprime las suyas como persona particular y también las imprime como su hermana. Usted me pregunta cuál es el justificativo, cuál es el argumento que esta persona emplea. Bueno, ella dice que ella ha sido inducida por su madre porque tiene un hermano que está en una situación especial, lo que ha motivado la generación de recursos. Sin embargo, es importante destacar que este no es el único tipo de delitos que sufre la administración de pensiones. Básicamente, la administración de pensiones, como tú sabes, administra fundamentalmente la invalidez, la vejez y la muerte y para eso se tienen que generar una serie de requisitos y de prestaciones. Dentro de estas prestaciones, los beneficiarios de una muerte son jóvenes que se encuentran entre 18 y 25 años, las viudas, etc. Por tanto, en este caso, el hermano o la madre de esta persona no eran beneficiarios de aquel bien, por decirlo de alguna manera. Y te estaba comentando que no era el único tipo de daños que sufren las administradoras de pensiones porque hay legislaciones, como la nuestra, que sanciona, por ejemplo, el eludir el pago, el cobro indebido o lo que nosotros llamamos desde la jerga policial, el carrusel de pensiones, que no consiste más, que no consiste en otra cosa que en cobrar por otra persona y así van perpetuando, por decirlo de alguna manera, estos beneficios que otorgan las pensiones. Ahora bien, es importante destacar que nosotros sancionamos, es decir, investigamos, no solamente la comisión del hecho delictivo tipificado como la falsedad, que tiene como características la generación, en este caso, de un documento que perpetúa las impresiones digitales, por tanto, hay alguien que lo emite, es la propia APS que se percata a través de un proceso informático de que las impresiones corresponden a la misma. Por tanto, allí hablamos del dolo que esta mujer ha tenido porque ella ha extendido un documento, ha franqueado un documento que no le correspondía. Para nosotros la actividad es absolutamente dolosa, esto quiere decir que la mujer conocía no solamente el hecho de accionar de manera ilícita, sino la consecuencia de ellos. Bueno, ustedes que recopilan y conocen este tipo de situaciones, ¿cuántos hechos similares se registran en el país? Bien, yo creo que más bien gracias a la informatización que están haciendo, no solamente en el Senacir, sino también en la APS, estos índices han bajado. Precisamente este producto de informatizar la información nos permite que la fe pública no se vea vulnerada, pero hay una serie de mecanismos que emplean las entidades, usted hablaba de las trabajadoras sociales, que realizan investigaciones, es decir, las formas de comisión delictiva día a día van mutando, se van generando nuevas estrategias para cometer este tipo de ilícitos, y desde luego también desde el punto de vista de la prevención se generan otras que permiten evitarla. Fundamentalmente, esto se denomina desde el punto de vista de la seguridad social los certificados de vida, vale decir, constatar efectivamente que la persona existe, primero, segundo, con quién cohabita, y tercero, cuáles son los beneficios que recibe. Y cuando me refiero a los beneficios que recibe, bueno, esto está fundamentalmente relacionado a los aportes que en algún momento es realizado. Es decir, como tú sabes Héctor, no es más que la redistribución, entre comillas, el devolver los ahorros que han efectuado los aportantes. Ahora, yo quisiera pedirle por favor, coronel Aguilera, usted me puede relatar de pronto algún otro caso similar que se haya visto o que se haya registrado dentro de su nivel. Sí, claro que sí. Hace algunos días hemos recibido la presencia del licenciado Mercado, que es el director del SENACIR, con quien además hemos, yo diría, mantenido estrecha intercambio de información, de experiencia, etc. Hace unos días, no son más de 45, pasó exactamente lo mismo. Un individuo pasaba por su hermano pretendiendo cobrar los sueldos. Hace no mucho tiempo, una madre que pretendía hacer, entre comillas, revivir a su hijo, precisamente que tenía capacidades especiales y por tanto era beneficiario de estas prestaciones, y de esto se ha percatado la SENACIR y hemos actuado de manera inmediata. Pero no es el único tipo de delitos que se acontecen en las administradoras de pensiones. Usted sabe, Héctor, que la población vulnerable es la niñez, yo también diría las mujeres, pero sobre todo los ancianos. ¿Y de qué son víctimas los ancianos? Fundamentalmente de estafas. Y en las estafas me refiero a las tramitaciones que se ofrecen por algunas instituciones o en su caso personas que en su caso resultan siendo dolosas y desde luego no solamente motivan que la persona que está acudiendo a estas tramitadoras sean víctimas de estafas, sino la intención última es generar un fraude a la que le está otorgando esta prestación. Muy bien. Teniente, ¿cómo concluimos este caso? ¿Cómo se está avanzando en el proceso investigativo? Bueno, estamos todavía dentro de la toma de declaraciones. Vamos a tomar las declaraciones sobre todo a su esposo, de quien vamos a ver qué es lo que nos va a poder ayudar, o tal vez no se niegue como la señora Natividad a prestarnos una ayuda, pero nosotros de todas formas estamos utilizando un par de estrategias más que obviamente por el tema de la delicadeza de la investigación no podemos revelar en este momento, pero estamos más que seguros que vamos a poder esclarecer totalmente este caso ya que tenemos los datos necesarios como para demostrar que ha habido una actitud sobre todo de dolo en este caso. Muy bien. Quiero agradecerles mucho por habernos acompañado y por estar siempre acá cuando nosotros nos llamamos por esa colaboración inmediata que nos prestan cuando estamos tocando este tipo de temas para poder informarle a la población de lo que sucede. Pero no solamente eso, sino también prevenir, porque definitivamente esto no solo se vive en Bolivia, sino en diferentes partes del mundo, y la policía está actuando para combatir el delito. Quiero agradecer mucho al coronel Johnny Aguilera, comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y también al teniente José Caranzas, oficial investigador por este polémico tema. Siete de la mañana con 36 Minutos. Tenemos mucho más con ustedes, Fabiola.